Música En Michoacán, los remanentes de la tormenta tropical Manuel afectaron más de 40 mil hectáreas de diferentes cultivos en la tierra caliente del estado. Aquila, Coahuayana, San Lucas y Huétamo, los más dañados. En el caso del sector agropecuario, ustedes saben que los daños van apareciendo conforme pasan los días. No pudiéramos contar con los recursos del Fonden, pero también con un seguro que con mucha previsión el gobierno federal y el gobierno del estado contrataron para este año precisamente para este tipo de contingencias. Pero reconocemos que hay un daño en aproximadamente 40 mil hectáreas. Apenas el domingo pasado, nueve municipios afectados por Manuel en la tierra caliente y costa michoacana fueron incluidos en el Fonden. Ahora la interacción del Frente Frío Número 1 y una baja presión mantienen en alerta al Oriente y Bajío. Con el desgajamiento de un cerro de Purungueo, hemos tenido también, ahí se desalojó una comunidad. Hemos tenido problemas en Parácuaro, hemos tenido problemas en otros municipios. Hoy, por ejemplo, el río Lerma amanece prácticamente al 95, 100% de su capacidad. Y en el punto que conocemos en el municipio de Numarán ya existe un riesgo de desborde. Y en el caso de Morelia, por la intensa lluvia de la madrugada, tenemos el desborde del río Grande y la afectación a casi siete colonias de la capital. Entonces, la alerta continúa. Ciertamente, en la tierra caliente hoy amaneció sin lluvia y soleado, que es el caso también de Lázaro Cárdenas. Pero no podemos descartar que en los próximos días pudieran incrementarse las lluvias. Todo Michoacán se encuentra en alerta permanente por las lluvias. Los fenómenos meteorológicos ahora amenazan a los municipios del Bajío, donde las presas alcanzaron al 45% de su nivel en las últimas 24 horas. Y si fuera necesario desfogar las presas de Solís y de la de Melchorocampo, pues bueno, tendríamos inundaciones en los próximos días. No solamente en la región, en las tierras de cultivo, hablo de Angamacutiro, de Numarán, de Penjamillo, de La Piedad, sino muy probablemente también en comunidades, en lugares poblados. Con una intensa lluvia que se prolongó durante más de una hora, el municipio de Morelia se sumó esta madrugada a la contingencia, con inundaciones que alcanzaron hasta un metro de altura. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias por ver el video.